Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a nuestro séptimo capítulo de Con la boca abierta. Hoy vamos a ver un proyecto de una cocina rectangular que tiene unas medidas muy características 5 metros de largo por sólo 2 metros de ancho veremos cómo hemos resuelto esta estancia os quiero poner esta infografía para ir avanzando que es lo que nos vamos a encontrar en este capítulo nos vamos a encontrar una cocina en L en color blanco con muchos de sus electrodomésticos también combinados en cristal blanco una placa de Dietrich chulísima que tienes que quedarte para verla conmigo también estamos acostumbrados a ver cómo se abren los muebles altos con apertura plegable hoy veremos una fórmula similar y también una encimera en porcelánico en color gris preciosa tapando todo el frente para no tener que preocuparte nunca más de las salpicaduras así que si quieres descubrir este proyecto quédate conmigo y lo veremos juntos después de ver todo en la tienda como os prometí aquí estamos en el domicilio y es que ahora vamos a ir paso a paso viendo esta cocina y ya que estoy en esta zona por qué no empezar por el fregadero el grifo porque me parece muy curioso quería enseñaros bajo un fregadero en blanco con un grifo en color blanco una combinación muy bonita cara que resalte tu encimera y tu fregadero de que están hechos estos fregaderos estos fregaderos están hechos de silgranite es un polvo de granito con algún componente más que es muy resistente y te voy a decir un truco se pueden limpiar con lejía o con cualquier detergente así los mantendrás blancos blancos y limpios durante mucho tiempo como está compuesto el mueble del fregadero está compuesto por dos gavetas la parte superior un buen departamento para dejar todos tus productos de limpieza y en la parte inferior tenemos dos cubos de basura y dos ranuras dos carriles para poder seguir aprovechando y tener aquí nuestros productos de limpieza es un módulo bajo fregadero en 70 centímetros de ancho y que hay siempre al lado del fregadero nuestra máquina de lavar nuestro lavavajillas que en este caso es integrado pero os quiero decir también otro pequeño truco los lavavajillas tenéis que intentar siempre dejar una regleta un frente de ajuste una pequeña pieza contra la pared porque porque si la pared no hace un ángulo de 90 grados pudiera ser que al bajar la puerta rozara te llegara a pegar en la parte de fuera de la pared o si algún azulejo estuviera un poquitín hacia afuera también podría golpear como hemos abierto los cajones de la parte inferior los hemos abierto con el gola lleva un gole intermedio y toda la cocina por arriba también lleva toda una gola en aluminio blanco es muy cómodo porque podrás abrir la cocina en cualquier punto y viendo la forma de esta cocina puede que te resulte familiar y es que en uno de los capítulos anteriores hemos grabado una estancia igual que ésta estaba en esta misma fase de viviendas pero con grandes diferencias y ahí demostramos que cada familia tiene unas necesidades diferentes veíamos que tenía dos ventanas hacia el salón y que también venía por aquí una barra pero no te cuento mucho más tienes el vídeo en nuestro canal de youtube ahora lo que quiero es explicarte cómo están compuestas estas tres torres y quiero empezar por la forma que tienen para abrirse cómo se abren estas torres como puedes observar tenemos tres golas tres perfiles verticales en color blanco que son los que nos marcan la apertura y empezamos con un despensero en 60 centímetros recuerdo también la altura 2 metros 28 de mueble que hemos quedado apuraditos apuraditos al techo pero fíjate cómo está distribuido este mueble en su parte interior tenemos tres cajones en la parte de abajo y lo digo en todos los vídeos pero es que no me voy a cansar de decirlo qué gran diferencia hay de tener tres cajones a tener baldas fíjate qué sencillo es a la hora de coger cualquier producto de la parte de abajo lo coges empujas y el freno progresivo hace su trabajo y frena el cajón poco a poco estáis viendo aquí también en la puerta este perfil de metal que es este perfil de metal esto es un tensor esto es el tirante la columna vertebral de las de las puertas grandes de los costados grandes y es que una pieza tan grande y tan ancha puede llegar a arquearse incluso la humedad puede afectarle la verticalidad con este tirante evitaremos que eso ocurra y si ocurre tenemos la ocasión de apretar arriba el tirante y volver a llevar la puerta a su sitio y aquí está la serie de balay en cristal ha sido una revolución todos los electrodomésticos que vienen en cristal cristal blanco cristal antracita y cristal negro y por qué porque combina muy bien con el resto de la cocina porque se limpia muy bien como es cristal no es acero no se notan las huellas no se notan todos los quiebros los pliegos que tienen los frigoríficos en acero el frigorífico en cristal se limpia perfectamente sólo tiene un inconveniente si eres coleccionista de imanes aquí no los puedes pegar a continuación la torre de horno y micro con un horno en 60 centímetros igualito mismo cristal para que hagan buena combinación puerta arriba y puerta abajo como abrimos estas puertas por nuestro gola vertical izquierda y izquierda en este caso como teníamos gola a ambos lados si hubiéramos querido hubiéramos podido también abrir por este lado en esta ocasión se decidió así en programas anteriores hemos visto cómo se utilizaba el mismo material de la encimera para cubrir todo el frente con qué fin con el fin de no azulejar el resto de la cocina pero es que aquí se hizo justo por todo lo contrario y toda esta pared venía azulejada entonces todas esas juntas sabíamos que iba a ser complicado de limpiar en el futuro solución colocar el mismo material de la encimera en todo el frente uno queda muy bonito la combinación que hace y dos la forma de limpiar es mucho más sencilla estamos viendo una encimera en 13 milímetros porcelánico que resiste el calor y que resiste también poder cortar sobre ellas con los cuchillos y qué ocurre cuando tapas todo el frente que no tienes tomas de corriente la solución colocar estos discos que los hay en metal en color blanco y en color negro simplemente pulsando en el centro giras y descubres dos tomas de corriente colocamos uno en cada esquina y solucionamos el problema de las tomas de corriente en esta cocina y fíjate qué bonita combinación el blanco con este color cemento esta placa de detritx que es toda blanca completamente blanco 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 con el panel delante con todos los mandos de control hace una muy buena combinación con la encimera igual que el fregadero y ahora os voy a enseñar 120 y 120 2 metros 40 de puro servicio en tu cocina recordar que esta nueva colección de santos el fondo de los cajones hemos pasado de 48 a 55 centímetros lo diré en todos los vídeos más capacidad para tus cajones decoración interior completamente diferente con un fondo en grafeno y todas las divisiones en madera eso para la parte superior de los cuberteros toda la parte intermedia fíjate qué buen espacio para tener bien organizadas todas tus fuentes ollas y sartenes y nos queda una línea más todavía nos queda la línea inferior en la que todavía tenemos mucho más espacio para pequeños electrodomésticos para bandejas y para todos aquellos grandes utensilios porque en 120 entran muchas cosas y antes hablábamos de lo cómodo que es tener todo el frente de cocina tapado con el mismo material de encimera las tomas de corriente y todos los accesorios que hemos visto pero nos quedaba un último detalle que es la iluminación led en esta cocina mira voy a colocar aquí mis manos para que veáis donde nace donde se proyecta la luz la luz comienza aquí al final del mueble y la barra led está integrada dentro del mueble no sale ni por abajo ni por arriba te será muy útil cuando cocines porque te dará un extra de iluminación y ahora vamos a ver cómo está distribuida la parte alta en este proyecto lo normal es que yo tire de esta puerta hacia arriba y se plieguen las dos verdad pero en este caso no pudimos hacerlo porque porque íbamos muy justos al techo entonces hemos decidido abrir con otra forma con nuestro sistema abatible un sistema de freno con pausa no importa donde deje la puerta siempre se queda parada y para cerrarla la empujo y cierra automáticamente como se abren estos muebles de aquí abajo se abren por el gola por este tirante de metal un tirante de metal que nos deja un pequeño espacio para colocar la mano y tirar hacia arriba y aquí en el centro tenemos nuestra campana una campana de hélica en 90 centímetros para cubrir todo el rango de la placa cuál es el detalle de la campana el espacio que deja dentro vamos a abrir una parte y vamos a abrir la otra parte aquí podemos ver cómo se proyecta el mástil de la campana de un lado al otro y es muy importante que nunca se vea el tubo que quede bien tapado y os habéis fijado cómo se ha abierto este mueble y es que no tiene ni un solo tirador se abre con pulsador buscas el pulsador aprietas la puerta se desliza y te deja el espacio justo para abrirla para cerrarla mismo mecanismo aprietas y cierras ah hemos ido poco a poco viendo todos los puntos característicos de esta cocina y quiero recordarlos contigo hemos visto lo bien que quedan los frigoríficos hornos y microondas en cristal blanco también hemos visto lo importante que es en las puertas que tienen gran tamaño como la del despensero que hemos visto tener un tirante en el centro para que esa puerta nunca arquee nunca pierda su verticalidad también hemos visto lo bien que quedan el fregadero el grifo y la placa en color blanco sobre una encimera en color cemento y también hemos visto otra forma diferente para abrir los muebles altos ha sido una pasada enseñaros este proyecto pero todavía queda lo mejor yo me voy para la tienda responder los mejores comentarios que tienes que hacer para que yo responda uno de tus comentarios muy sencillo colócalo en nuestro canal de youtube en este vídeo o en nuestras redes sociales en facebook y en instagram con el hashtag con la boca abierta cjr y el número del programa para que yo sepa a qué vídeo te refieres y al final de todo esto que nos queda nos quedan todavía las tomas falsas así que nos tenemos que ir con un buen sabor de boca con una sonrisa así que ni te muevas que todavía queda lo mejor te veo en la tienda ahora mismo bueno pues ya estamos de vuelta en el estudio tengo seleccionado un comentario buenísimo de nuestro compañero alberto guede y él nos pregunta básicamente por qué no instalamos fregaderos con dos senos y siempre lo hacemos de un solo seno mira te voy a explicar por qué los fregaderos de dos senos habitualmente el hueco la pila que traen es muy pequeña deja un espacio muy pequeño por eso utilizamos sólo uno pero de mayor capacidad hoy en día piensa que las bandejas de tu horno las grandes ollas las payeras y las sartenes ocupan demasiado como para tener un fregadero muy pequeño así que esa es la respuesta por la que normalmente siempre estaramos fregaderos de un seno y lo más grande que podemos en cada proyecto quieres que responda uno de tus comentarios sólo tienes que dejármelo aquí en el vídeo de youtube si me estás viendo en alguna de las redes sociales utiliza el hashtag con la boca abierta cjr 7 y yo responderé en persona todas tus dudas oye me ha encantado presentarte este proyecto si quieres ver más fotos y más contenido acerca de nosotros sólo tienes que entrar en www cocinas cjr puntocom yo me despido pero te veo en el próximo vídeo adiós un teo familiar y es que en alguno en uno de los capítulos iba a decir en alguno en uno ok y que de esos clientes no esos clientes no y de que aquellos clientes o de que esos otros clientes y en ese en y jesús que tomas está la 9 no toma 8 8 pues toma 8 todo en nuestro no 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 hay que terminar pronto para meterle mira 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 de decoración ya ya